Mago, por supuesto tiene que ver con eso, con la magia de lo visual y no te quedas únicamente en aportar tu arte para la publicidad y por supuesto para tener clientes, sino que pues has brindado esto que has aprendido a lo largo de los años a otros. Es decir, también tú estás enseñando. ¿Qué hiciste? O sea, ¿por qué hiciste eso? O sea, ¿por qué tomaste la decisión de también enseñar a otros? Mira, realmente yo siento que la pedagogía y la educación no es algo que a todo el mundo se le haga fácil. Claro. Pero a mí por la necesidad me enseñó, me dio a entender que sí, es algo que me gusta. Yo en Venezuela daba clases de Photoshop en un instituto de diseño, me gustaba, lo hacía como un complemento para ganar algo extra y aquí lo retomé para nivel fotográfico también como para tener un ingreso extra. Cuando veo lo que me gustaba y lo que podía transmitir y cómo se me hacía fácil dar esa comunicación a esos alumnos, yo decía, bueno, definitivamente esta es otra área que quiero explotar, que quiero dar a entender. Y empecé a dar, he dado varios cursos a nivel profesional y ahorita en este momento creé algo, creé un curso que ha sido mi mejor trabajo y es uno de los cursos que más me ha entusiasmado, que es de fotografía con el smartphone. Porque todo ha trascendido a tener, hacer todo con nuestro teléfono. Sobre todo llegué a esta conclusión con el smartphone porque la primera vez que yo visité la ciudad de Nueva York, obviamente fue algo para un fotógrafo impactante. Salía con mi cámara y con mi bolso y recorría todas las calles y tomaba la foto y quería capturar otro momento. Y eso para mí fue un disfrute muy increíble. Ahora, hace menos de un año, fui otra vez y cuando lo hice con el teléfono, dije, hey, estoy haciendo exactamente lo mismo que hacía hace ocho años. Ahora lo hago con mi teléfono y entonces me di cuenta que todas las técnicas que aprendí cuando arranqué como profesional con mi cámara profesional, las puedo ahora implementar con mi smartphone. Y mucho más. Entonces ahora todo esto es la inmediatez de hacer una foto y compartirlo en redes sociales, no por negocio, sino también porque quiero que las personas conozcan el momento que estoy viviendo, vean, capturé un momento en esa ciudad o en ese bautizo o en esa fiesta o en esa boda y todas las personas las utilizan en su smartphone. Claro. Entonces por eso construí este masterclass de cero. Sin tener ningún tipo de conocimiento, simplemente compraste el teléfono y tú no tienes ni idea de lo que es fotografía, hasta llegar al punto donde puedes hacer fotografías que impacten, llamen la atención y tú puedas hasta usarlas para tu emprendimiento, trabajar con eso, ganar dinero como creador de contenido. Entonces esto es uno de los cursos que unió todo lo que aprendí enseñando y todo lo que he aprendido con mi cámara sin tener, digamos, ese equipo tan grande de luces, de rebotadores, asistentes, etc. Así es. Bueno, nada, Mago, yo creo que definitivamente Dios te puso en ese camino pues también para ayudar a otros y es una manera excelente de ayudar a otras personas que también quieren, bueno, ¿por qué no experimentar lo que un poco tú has vivido durante todos estos años? Mago, si te tocara, no sé, quizás decir o decirle a la gente qué lección en tu vida es la que más has aprendido de tu vida, sobre todo como migrante, ¿cuál crees tú que sería? Mira, yo creo que una de las palabras que siempre estaba marcada en mí cuando emigré es paciencia. Las cosas no llegan al instante, las cosas hay que ser constantes y sobre todo cuando estás comenzando en un país nuevo, no se puede esperar que todo esté de uno, hay que pasar procesos, todos los que en cualquier país. O sea, yo creo que ningún migrante llega de una a si vengas con la mejor oferta de trabajo, con la mayor cantidad de dinero, siempre tienes un proceso de inicio y la paciencia es clave porque la paciencia hace que no te rindas. Y en segunda instancia es creer en uno el nivel de pasión, quizás suena muy cliché y muy soñador, pero si tú sientes que eres bueno cocinando y tú piensas que puedes trabajar con la cocina, quizás te va a tocar lavar los platos por ser migrante al principio, pero después si sigues mostrando tu talento y no precisamente con dinero al principio, sino mostrándolo para que sepan que eres un gran chef, llega un momento que te van a dar la cocina principal de ese restaurante. Entonces creo que eso es una de las cosas que me funcionó, hacer cosas por pasión y me fue abriendo puertas y llegando a mucha gente al nivel de que ahora vivo de mi pasión.